La aplicación del candidato a vacunar a Abdala son los consultorios del médico de la familia y otros sitios acreditados con todos los medios y personal de salud necesarios. Estaríamos en 468 sitios vacunales aplicando el candidato a vacunar a una población de 376.458 personas. Es importante también señalar que en esta semana, el día 26, en la ciudad, se aplicó la segunda dosis del candidato a vacunar a Abdala en un grupo de municipios que habían comenzado con esta intervención. Son ellos Regla, San Miguel del Padrón, Guanabaco y La Habana del Este. En los días previos a este inicial, se clasificó a toda la población del Consejo Popular Cuatro Caminos por grupos de edades, patologías y vulnerabilidades. Me siento satisfecho con la revolución, con los científicos, bueno. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y por cierto, las dosis de...